¿Cuál es el campeonato de Europa? Estoy muy contenta de haber ganado el campeonato de Europa. Es verdad que no ha sido una bajada perfecta, pero a pesar del fallo desde el comienzo he conseguido recomponerme y hacer una buena bajada. La mitad y el final ha sido muy buena y por esa parte muy contenta. La verdad es que no me lo esperaba del todo. Había pensado mucho en ello, pero ha sido un poco sorpresa. Tengo que agradecer a mi entrenador, Aris Fernández, que el premio es de los dos.